hola chicos de youtube como están aquí bienvenidos a el cartel de 26 y hace par de días compre este huevo que si lo metías en agua eclosionaria y saldrá un dinosaurio y ese dinosaurio va a ser mi hijo así que lo voy a llamar pedrito asi que este es el maravilloso huevo y se supone que si lo metemos en agua va en varios días va a extrusionar asi que este es el primer día youtube en este huevo que es mi hijo que se llama pedro ya les conté que según yo este proceso duraba días pues ya se esta deshaciendo no creo que en la camara se vea ahi se ve un poquito pero según pasan las horas ya les iremos enseñando aqui esta mi homunculo que estoy naciendo pero ya ha abierto su cascaron asi que aqui esta mi homunculo alguien me puede decir que es esto es mi dinosaurio pedro es mi hijo es un bebe asi que es mi hijo asi que chicos den like suscribanse y adios